hola pandilla y bienvenidos un día más a mi canal y este vídeo os traigo la ubicación de las cinco revistas imparables así que vamos a por allá la primera revista de imparables la localizamos en esta ubicación en guenstein state justamente aquí en esta casita y aquí la tenemos que es lo que nos proporciona esta pues nos proporciona un por ciento de probabilidad de evitar todo el daño en un ataque de forma permanente es decir que nos hace menos daño la revista número 2 de imparables la podemos encontrar en esta ubicación del mapa 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 aquí lo tenemos en el instituto xao vale está justamente en esta parte del mapa vemos aquí varios puntos de interés por ejemplo este 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 bueno y en la mapa local está en esta zona de acuerdo aquí vamos a poner un poco más de mapa aquí en esta zona está de acuerdo en una sala roja como veis bien sólo rojo y aquí tenemos la revista número 12 imparables la revista número 3 de imparables la podemos localizar en esta ubicación del mapa en la escuela pública del condado de joder con el nombrecito su folk vale lo tenemos en este lado del mapa aquí tenemos plaza de los artilleros y aquí en el mapa local la tenemos aquí en el segundo piso en el centro del mapa y la tenemos aquí excelente bien y pues es mola los cintas que tenemos al lado bueno pues la revista número 4 de imparables la localizamos en esta ubicación del mapa en comic book comic book comic no sé qué a ver la tenemos aquí vale comic hubridge vale cerca del refugio 114 aquí tenemos 114 vale y nada más entrar donde conseguimos lo que es el hacha de de grognak el bárbaro vale tenemos aquí la revista comentaros comentaros de que ésta no es la revista que que debe de estar aquí es otro modelo pero por culpa de un bug que ha habido en el juego la revista no aparece o se habrá duplicado con otro formato pero como aquí lo que estamos dando es la ubicación de la revista pero como aquí lo que estamos dando es la ubicación de la revista comentaros de que está justamente ahí en esta posición bueno pues bueno pues la última revista de imparable la localizamos en esta ubicación del mapa en el instituto técnico de B vale en el mapa local vemos que está en el sótano en que se entra por la cafetería y está en esta parte del mapa es decir tienes que bajar al sótano y está en esta parte del mapa parte del mapa aquí podemos encontrar varias cosas interesantes la primera lo que es a lo que íbamos que es la revista de imparables la quinta y última revista también podemos coger el fan man que tenemos abajo y para aquellos que le gustan coleccionar todos los raros que hay podemos encontrar la cabeza de mascota el subdirector para que no lo quiere recordar al equipo de natación bueno pues hasta aquí el final de las cinco localizaciones de la revista imparables así que vamos a colocarla en su sitio y aquí que es como quedan las cinco revistas de imparables comentaros que no es que me falte una sino que por dicho por problemas de bug una de las revistas se ha duplicado sobre el gronan el bárbaro porque si nos fijamos aquí de gronan el bárbaro las tengo todas así que espero que os guste el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!